Bueno, comenzamos, como les he dicho, buenos días a todos los que están acabando de llegar. Esperamos dos minuticos a que se sigan conectando los estudiantes. Vayan trayendo su cuadernito, teniendo los apuntes correspondientes de la clase anterior, del tema, porque esta vez es participación. Y también voy sacando nota de autoavaluación. Hay chicos, por favor, también que tengan en cuenta al momento de participar, ser puntuales con lo que van a hablar, ¿vale? Muy puntuales, muy pilos, en este caso sobre el tema. No quiero que se extiendan tampoco, pero ser puntuales del frente al tema, ¿vale? En lo posible. Entonces vamos a ver, espera, no se preocupen ya. Ya que... Ya vamos a empezar. En lo posible no compartan cosas que no corresponden a la clase. No se pongan a hacer otras cosas. Buenos días, Laura Moreno. Buenos días a todos. No hagan cosas que no tienen que hacer. Buenos días, Juan Diego. A todos los saludos. De verdad, Dios les bendiga. Una feliz mañana. Espero que estén muy bien. Que en sus casas todo esté saliendo muy bien. Que la estén pasando, ¿verdad? Bendecidos. Que todos... Sus familias estén guardadas. Que nada mal les esté sucediendo. Que vayamos poco a poco avanzando en todo lo que estamos haciendo. ¿Listo? Queda un minutico y ya comenzamos. Tema de participación. ¿Vale? Listo. Un minutico y comenzamos. Recuerde para los que acabaron de llegar. Tener cuaderno a la mano. De lo que hicieron. Yo les envié el video. Para que lo tuvieran en cuenta. Les envié la información. Para que tuvieran en cuenta eso y pudieran avanzar. Pudieran ver el video. Pudieran ver lo de la clase. Todo lo de las diapositivas. Y pudieran estar al día. ¿Vale? También les recuerdo que después de eso. Van a darme su nota de autoevaluación. Así que vayan pensando. No se me queden pensando. Profe. Si no. Ya ustedes. Muy juiciosos y muy pilos. Ya saben. Cuál es su nota de autoevaluación. ¿Listo? Listo. Comenzamos entonces. Ya dimos tiempo prudente. A que se conectara en la mano. Sí. El video de los profes. Estuvo muy bonito. ¿Cierto? Dice. Profe. ¿Es verdad que la otra semana los niños pueden salir media hora? No entiendo la pregunta. No entiendo a qué te refieres con salir media hora. No sabría decirte. Sí. El video. Después de las 11. No. Hasta el momento no me han dicho nada sobre eso. Ah. Ok. A la calle. La verdad no he visto noticias. Pero creo que sí. Creería que sí. Pero no. No sabría. Me imagino que con un adulto responsable. Pero pues. No vamos a hablar de ese tema acá. ¿Listo chicos? Ya después. Bien. Miran las noticias de hoy. Pues revisamos el decreto. ¿Vale chicos? Dicen muchos que sí. Bueno. Por favor. En este caso. Concentrémonos en la clase del día de hoy. ¿Vale? Vamos a comenzar. En este caso. Con. Por orden de lista. Por orden de lista. La participación. Si veo que en este caso. En orden de lista. Los chicos no están. Entonces. No hay problema. Vamos a. A llamar de acuerdo a la pantalla. Lo que yo vea. ¿Listo? ¿Listo? Entonces. Arevalo se encuentra. El estudiante Arevalo se encuentra. Si estás. Levanta la mano. Arevalo. No lo veo. Creo que me va a tocar más bien por pantalla. Listo. Veo a Juan Diego de primeras acá. Ya te desmute desde acá. ¿Cómo estás hijo? Te escucho. Yo te escucho hijo. ¿Bien? Sí. Ok. Listo. Chicos. Vuelvo y repito por última vez. No estamos chateando. Estamos prestando atención. Escucho tu participación Juan Diego. Y de paso tu nota de evaluación. Frente al tema de la convivencia. Cuéntame hijo. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Juan Diego. Hijo. Estoy acá escuchándote mi amor. Ya estás desmuteado. ¿Te quedaste pensando hijo? ¿Qué pasó? Juan Diego. Juan Diego. Hijo. Hijo yo te veo moviendo. Te escucho lo. Escucho del fondo lo que dice. ¿Quedaste mudo muñeco? Hijo si no participas. Tengo que avanzar con otro compañerito. Y te quedaría la nota en uno de participación muñeco. Juan Diego. Juan Diego. Regálame entonces tu nota de autoavaluación hijo. Por favor. Listo hijo. Sí claro. No entiendo por qué estás así. ¿Qué tienes? Tu apellido. ¿Cuál es muñeco? Campos Cárdenas. Campos Cárdenas. ¿Cárdenas? Castro. A Campos. Campos Cárdenas. Ok. Si entiendes del tema. ¿Recuerdas que vimos en clase y les envío el video? ¿Hijo? Hijo. Entonces, ¿qué pasa muñeco si tú siempre opinas? No sé qué pasa contigo hoy que tienes. Vale. Listo. María José Guerrero creo que eres. Ya te desmulté. ¿Cómo estás hija? Bien, profe. Ok. Escucho tu participación y autoavaluación. Pruebe la autoavaluación 4-5. Ok. Listo. Te escucho. Este, para mí la sabana es como compartir con los compañeros y respetarlos como son, la forma de ser. Y también la sabana se buscaba, se buscaba un adín termónico. Ok. Bien, bien. Listo. Permíteme un momento y ya. Gracias hija. Listo. Continuamos en pantalla, que aparece acá, con Michael Ramírez. ¿Cómo estás hijo? Ya te desmulté. Sí, señora. Ok. Me regaló. Tú eres Ramírez, ¿cierto? Sí, señora. Ramírez Valencia Michael Esteban. ¿Cuánto no te autoavaluación me la regalas? 4-9. 4-9. Escucho tu participación, hijo. Pues, a mí lo que me llamó la atención del tema fue que todos pelean por alguien y no veían la solución. Sí. En cambio, por ejemplo, otras personas, en vez de estar poniendo, ven las cosas de otro modo y se ayudan. Ok. ¿Algo más que decir, hijo? No, nada. Ok. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Listo. Continuamos con Carol Reyes. ¿Qué es? Te desmuteo, hija. No estás visible, pero no importa. Ah, ya te dejaste ver. ¿Cómo estás, hija? Bien, profe. Gracias. Ok. Bien, gracias a Dios. Sí, señora. Ahí vamos. Vamos allí. Gracias, muñeca. Bueno, mi nota de autoavaluación sería 4-7. Ok. Lo que me pareció más interesante del tema es que esta sola palabra, que es convivencia, tiene muchas cualidades, que sería el respeto, la honestidad, la responsabilidad, ¿sí? Sí. Cada uno de nosotros deberíamos tener estos valores para poder tener una mejor comunicación y pues así que no hubieran tantas peleas y eso, pues porque los niños van creciendo con eso. Y también es mirar a los padres y pues seguir el ejemplo de ellos. Muy bien. Muy bien, gracias. Gracias, muñeca. Eres muy amable. Listo. Continuamos con Eduard Batanero. Ya te desmuteo, hijo. Desmuteate tú allá. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, profe. Apareces como en la lista como Batanero, ¿sí? Sí. ¿Me regalas tu nota de autoavaluación primero? Eh, con los cinco. Listo. Escucho tu participación, hijo. Eh, a ver. Para mí, la sana convivencia, o sea, para lo que me pareció más así interesante. Sí. Puede que es necesaria para todos, porque si no, pues estaríamos todos en conflictos o estaríamos, pues, siempre en guerra. Sí. Pero, como existe la sana convivencia, entonces, ahora, bueno, casi, porque hay una mitad que está en sana convivencia y hay otra mitad que no. Sí. O sea, y por eso se generan las guerras mundiales o a veces así conflictos que terminen desgracias. Bueno, muy buen punto de vista. Muy bien. Gracias, Eduard. Listo. Muy bien. Daniel Batanero, eres tú, sí, señor. Gracias, hijo. Continuamos según pantalla, que tengo en pantalla. Continuamos con Hanna Gabriela. ¿Cómo estás, hija? Ya te desmoté. Bien, profe. ¿Me regalas tu apellido, hija? Es que aquí no aparece muy bien. Galindo. Galindo. Ok. Cuéntame, ¿tú notas de autoavaluación? Cuatro, seis. Galindo, cuatro, seis. Listo. Escucho tu participación, muñeca. A mí lo que me parece sobre la sana convivencia es muy importante, claramente, porque si no tenemos sana convivencia, estaríamos todo el tiempo en polémicas, problemas. No nos sabríamos comunicar bien, sino todo el tiempo es con groserías o con malas actitudes. Y eso puede, digamos, a la otra persona opacar o que se sienta mal. Por eso siempre hay que tener una sana convivencia, porque es importante, porque si no estaríamos peleando todo el tiempo y eso como que no es muy divertido, estar peleando, estar en guerra. Entonces es mejor hablar tranquilamente, mirar los hechos, qué pasó y tener una sana convivencia. Muy bien, muñeca. Perfecto. De hecho, el diálogo también es muy importante allí, es necesario. Muy bien. Muchísimas gracias, hija. Listo. Continuamos con Laura Moreno. ¿Cómo estás? Ya te desmultí desde acá, hija. Bien, profe. Qué bueno, me alegra. Laura Sofía Moreno, ¿lizarás o sí? Sí, señora. ¿Regalas tu nota o tu evaluación, muñeca? Cuatro. Listo, gracias. Escucho tu participación. Profe, pues lo de la sana convivencia es que no importa ni el color de piel, ni tampoco importa la estatura. Por ejemplo, una persona que es grande diciendo, ay no, tú eres pequeño, entonces tú no debes estar en tal lado. Entonces eso no se debe hacer porque todos tenemos un lujo. Ay, ¿cómo te explico? Un, un, ¿qué? Somos diferentes. Un lugar. ¿Señora? Somos diferentes y no debemos de ser discriminados. Sí, señora, exactamente. Ok, ¿algo más que vayas a decir, hija? También es que, por ejemplo, no la dejen participar en las clases porque no sabe qué es, que le digan, ay no, tan bobita, perdón, profe, la palabra, o eso. Tiene su derecho a participar. Sí, señora. Muy bien, Laura, muchísimas gracias. Bueno, profe. Listo, continuamos con Paloma, pareces como Paloma, hija, buenos días. No se te escucha, muñeca. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Mi amor. ¿Ya? Sí, ya. Bien, profe. Bueno, mi autoavaluación. Sí, me regalas tu apellido, discúlpame. Mi autoavaluación. Méndez. Ah, tú eres Méndez. Méndez Paloma, Dayana Natali, ¿sí? Sí, señora. Ok. Tu autoavaluación, ¿cuál sería? Sí, señora. Sí, señora. Cuatro o cinco. Listo, te escucho, muñeca. Para mí es importante una sana convivencia para poder convivir con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Porque si no tuviéramos una sana convivencia o un respeto por las demás personas, todos viviríamos en guerra como ya está pasando. Hoy en día la mayoría de gente ya casi no se respeta. Por eso es importante la honestidad y el respeto y la responsabilidad. Muy bien. Palabras claves del tema de convivencia. Muy bien, hija. Muchísimas gracias. Sebastián Bonilla, porfa, quédate quieto con la cámara. Ya no estés mareados. Esa cámara parecía que estuviera loca. Muy amables. Listo. Sebastián Pinzón, ya te desmultí. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amaneces? Bien. Listo. ¿Tú eres Pinzón Neuta, Juan Sebastián? Sí, señora. ¿Me regalas tu, por favor, tu nota o tu evaluación? Cuatro o cinco. Gracias. Escucho tu participación. Lo que me parece más interesante es cómo aceptar las opiniones del compañero. Cuando uno habla con el compañero hay que llamarlo por su nombre, hay que hablar, dialogar con él, hay que decir la verdad, resolver esa situación, hay que apoyarlo. Si, digamos, no lo aceptan en un grupo, uno lo tiene que hacer por mal de ese grupo para no hacerlo sentir mal. Y también incluir al compañero. Excelente, compañerito. Muy bien. Gracias, hijo. Bueno. Listo. Continuamos aquí con Dilan Peña. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo amaneces? Bien, profe. Gracias a Dios. Qué bueno, hijo. Me alegra. Peña Borges, Dilan Andrés. ¿Es así? Sí, señora. Regálame, por favor, tu nota de autoavaluación. Cuatro o cuatro. Ok, muy bien. Gracias. Te escucho. Para mí la sana convivencia escolar es que la sana convivencia escolar nos proporciona armonía como estudiantes. Y así no, es que digamos en el salón allá pelean, digamos, porque, bueno, pelean por casi todo. Porque no tenemos esa sana convivencia escolar en el salón. Y yo creo que cuando, bueno, si se acaba esta pandemia, cuando lleguemos al salón, tener más sana convivencia como equipo. O sea, hacer más unidos. Sí, señora. Sí, eso es muy cierto. Este tema del COVID relacionado a la convivencia, hacer más unidos frente al tema y colaborarnos y apoyarnos frente a cualquier situación. ¿Sí es así? Sí, señora. Muchísimas gracias, Dilan. Eh, Adamari, ya te desmutíe. Buenos días, ¿cómo estás? Ya. Muy bien, profe, muchas gracias. Ah, bueno. Tú apareces como Sánchez, Roya, Andrea, Adamari, ¿sí? Sí. ¿Me regalas, por favor, todo autoavaluación, muñeca? Cinco. Listo, muñeca. Te escucho en tu participación. Pues, a mí, pues, la sana convivencia, pues, como yo no entiendo, es estar bien con los que convives y no, y aceptas a las personas por sus diferencias. Eso es lo que entiendo, es lo que veo en clase. Ok, ¿algo más que quieras decir, ya? No. Ok, listo. Muchísimas gracias, Adamari. Muy bien, listo. Continuamos ahora, por favor, continuamos con Damián Méndez. Buenos días, hijo. Buenos días, profe. ¿Cómo amaneces? Bien. ¿Tú eres Damián Villalba? Damián Felipe Méndez Villalba, ¿sí? Sí, señora. ¿No te ha dado tu evaluación, muñeco? Cuatro, ocho. Ok, escucho tu participación. Que la sana convivencia nos hace vivir valores que nos permite desarrollarnos como personas. Y que nos tenemos que valorar a nosotros y que cada uno merece un respeto, ayuda. Y que nunca hay que permitir el bullying, ni el maltrato físico, ni el maltrato psicológico. Muy bien, felicitaciones, Damián. Hablaste una palabra clave, el bullying y el maltrato psicológico. Excelente, muy bien. Gracias, Damián. Gracias. Ok, listo. Permíteme un segundo. Listo. Continuamos acá. Permítame en un momento. En lista aparece Jason, ya te doy la palabra. Dice Juan Ángel, dice yo Juan Ángel. Chicos, no se preocupen, hago una pausa y es que estoy sacando nota de participación de tu evaluación hoy y la próxima semana. Si no alcanzamos hoy, continuamos la próxima semana, así que no se afanen, ¿vale? Lo estoy haciendo por la pantalla como los veo en orden. No se vayan a afanar de la profe no me calificó hoy. Listo, chicos, no se vayan a preocupar. Continuamos con Jason Castiblanco, si eres así. Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Y muy bien? Sí, bien. Confirmo tu nombre y apellido. Jason Castiblanco. Castiblanco Aguilar Jason Felipe, ¿sí? Sí, señor. ¿Te regalas tu nota o tu evaluación? Cuatro. Listo, hijo. Te escucho. Para mí es muy importante una sana convivencia porque, digamos, en las noticias aparece gente que como que maltrata con quien viven porque como que no tienen una sana convivencia. ¿Por qué crees que, digamos, no hay una sana convivencia? ¿Qué es lo que hace que genere que no haya una sana convivencia? Uy, no, no sé por qué. Tú dices que, digamos, en casa, ¿cierto? Que aparece en televisión que no haya... ¿Qué es lo que hace que no haya una sana convivencia en una casa? Que no haya respeto. No, no sé. Sí, sí, puede ser. Si no hay respeto con el otro, pues sencillamente van a haber discusiones, diferencias. ¿Qué otra cosa podría no permitir esa sana convivencia? No, ya solo sé eso. Ok, vale. Gracias. Muy bien. Listo. Gracias. Continuamos con la estudiante... Con el estudiante... Sí, con la estudiante María Rubio Arevalo. ¿Cómo estás, hija? Bien, profe. Gracias. Tú eres Arevalo Mortegui... Ah, no, perdón. No, no sé. Rubio Arevalo. Rubio Arevalo María Natalí. María Natalí. María Natalí, discúlpame. Gracias. ¿Tú notas otra evaluación? Cinco, profe. Listo. Te escucho, hija. Entiendo por sana convivencia escolar que es la manera de convivir en nuestra institución educativa. La sana convivencia escolar es la relación positiva que tenemos nosotros entre compañeros. La sana convivencia es una manera positiva de comunicarle a los demás lo que a nosotros nos molesta de esa persona sin hacerlo sentir mal. Sí. Y pues cuando no lo hacemos y nos vamos de una manera negativa, generamos diferentes tipos de violencia como las que dijo Damián, que es la violencia psicológica o el bullying. Muy bien, excelente. ¿Algo más que quieras decir? No, profe. Muy bien, gracias, señora. Perfecto. Continuamos con Camila. Pareces como Camila. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Me puedes confirmar, por favor, tu apellido? Atara Puentes. Atara Puentes, Laura Camila, ¿sí? Sí, señora. ¿Te regalas tu autoevaluación? Cuatro, ocho. Niso, muñeca. Te escucho. Para mí lo más importante de una zona convivencia es aprender a convivir con los demás, evitar las distracciones y aprender a los otros niños a solucionar los demás. ¿Qué fue lo último que dijiste? No sé qué te entendió. Aprender a con nosotros mismos, aprender a solucionar los problemas. ¿Cuál crees que podría ser una de las mejores formas de solucionar un conflicto con el compañero, un ejemplo? ¿Qué es lo que harías tú personalmente para solucionar eso? Dialogar con él. El diálogo. Con la situación. Muy bien. Muchísimas gracias, Atara, Camila. Listo. Continuamos con Sara Vargas. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? Bueno, y... Perdóname, disculpame. Perdóname. ¿Tú eres Vargas González Sananico? Sí, señora. Ok, ¿tu autoevaluación sería, perdóname? Mi autoevaluación sería cuatro o cinco. Sí. Y bueno, lo que yo creo de la sana convivencia. Pues lo que yo entendí de la sana convivencia es de que uno va a poder comunicarse o tener... Una buena vida, por decirlo así, con personas, tiene que tener respeto contra ellas, como dicen por ahí, respete para que los respeten. Muy bien, sí. Respeto para que los respeten. Responsabilidad. Que no... Si ella hace, yo no hago. Pues eso creo que es lo de la sana convivencia. Aprender a compartir. La honestidad, sobre todo. Y pues... Ya, profe. Pues eso creo lo que... Eso creo yo. No, muy bien. Es cierto. Frente al tema del respeto, respetar al compañero. Si yo quiero que a mí me respeten, pues sencillamente también respeto. Eso es muy clave. A veces exigimos el respeto del otro compañero, pero no miramos también nuestros actos. Muy bien, Sara. Gracias. Juan Ángel, buenos días. Hola, profe. ¿Cómo estás? Tu evaluación es cuatro. Espérame un segundo, Juan Ángel. Gracias. Me regalas tu apellido. Es que apareces como Juan Ángel, pero no conozco tu apellido. Rodríguez Perilla. Permíteme un segundo. Rodríguez Perilla, Juan Ángel, ¿sí? Listo. Te escucho ahora sí. Lo que yo pienso en la zona de convivencia es que hemos respetado a las personas. Por ejemplo, una persona que le gusta el fútbol y hicieron un grupo de, digamos, para un partido. Y él se quiere incluir ahí, pero ellos no lo dejan solo porque no sabe jugar. Entonces, tenemos que dejarlo jugar y enseñarle, no ser malos con ellos. ¿Ser tolerantes? ¿Podríamos hablar de la tolerancia? ¿Juan Ángel? ¿Juan Ángel? ¿Estabaríamos hablando de un tema de tolerancia, Juan Ángel? ¿Sí? Ok. Vale. Muchísimas gracias. Continuamos con Johan Bautista. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Eres Bautista Franco Johan Alejandro, ¿sí? Ajá. ¿Regalas, por favor, tu autoavaluación? Cuatro, cinco. Listo. Escucho tu participación, hijo. Mamá, para mí la sana convivencia es vivir en armonía, que no haya guerra. Que así como uno quiere que vivamos, si nos estamos matando entre nosotros. Y también la sana convivencia es en cualquier lugar, colegio, área, casa. Y hay que respetarnos uno al otro. Muy bien. Y no decimos palabras groseras. Eso es importante, el tema de no ser groseros ni altaneros con los demás. Muy bien, gracias Johan, eres muy gentil. Continuamos con la estudiante Gómez Trujillo. Buenos días. Ya te desmulté. Desde allá. Listo. Ahora sí. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? Bien. Listo. En tu caso, ¿tú eres Trujillo? Señora. No te veo. Espérame un segundo. Trujillo. Gómez Trujillo. Ah, ok, ok. Yo sí decía. ¿Me regalas tu nota de autoavlación, muñeca? Cinco. Listo. Escucho tu participación. Para mí la sana convivencia es de compartir con gran compromiso y para eso es importante la actitud. Muy bien. Sí. Continúa. Qué pena. No, profe, ya nada más. Ok, listo. Ese tema de la actitud es muy importante. Si yo mantengo una actitud positiva de generar cambio y ayudar al otro, eso va a ayudar. Pero hay veces nos quedamos con él, no quiero, es que esa persona es así, profe, no. Eso también es muy importante, el tema de la actitud. Gracias. Hay palabras claves que yo tengo en cuenta de su participación. Continuamos con Felipe Manjarres. Buenos días, hijo. Ya te desmulté yo. Buenos días, profe. ¿Cómo amaneces? Bueno, para mí la sana convivencia es muy importante en colegios, ciudades y demás. Porque la sana convivencia es convivir sin peleas, sin conflictos y demás. Sí. Y vamos a un ejemplo. En baloncesto, un niño es pequeño y lo discriminamos por su tamaño. Sí. Ok. Entonces, eso es una falta de respeto y eso es no vivir en sana convivencia. Ok. Otro ejemplo es entre la guerra en China y Estados Unidos, que quieren armar una guerra. ¿Y por qué quieren armar una guerra? ¿Y lo que impide? ¿Señor? Lo que impide... Lo que impide esa sana convivencia es peleas, conflictos, discriminaciones. Digamos, a mí no me afecta que mi compañero sea bajito o sea morenito. Ok, muy bien, gracias. ¿Me regalas tu nota de autoevaluación? Cinco, profe. Gracias. Muy bien. Continuamos según participación aquí con... Alguien habló desde el chat, como el patito feo, dicen Jason Castiblanco, dice por acá. Continuamos con Lina. Buenos días, ¿cómo estás, hija? Bien, profe. ¿Me regalas tu apellido, hija? Fonseca. Fonseca. ¿Tu nota de autoevaluación cuál es? Cuatro o cinco. Listo. Escucho tu participación. Lo que voy a decir, yo lo arreté en el cuaderno, todo lo que dije, pero lo tengo resumido todo. Dale. La sana convivencia escolar, es decir que si somos diferentes o tenemos que ser buenas personas y tener buena confidencia en cualquier lugar. Porque es importante, porque debemos de no ser malos con las personas o tenemos que conformarlas o ser solidarias con ellas. ¿Y cómo la podemos lograr? ¿Cómo podemos recuperar una buena convivencia? Porque lo mejor es arreglando, hablándolo, pidiendo perdón o tenemos que evitar las peleas. Tenemos que respetar a las personas o tenemos que integrarlas a nuestros grupos o algo así. Porque tenemos que aceptarlas a él y cómo somos, aunque les veamos algunos errores. Y los valores primarios que debemos de tener para formarlas a la convivencia son el respeto a la honestidad y la responsabilidad. Muy bien, palabras claves. Muy bien, Lina, gracias. Continuamos con Sebastián Bonilla. Buenos días, hijo. Buenos días, profe. El de la cámara que nos marió este. ¿Tú eres Bonilla Cárdenas Juan Sebastián? Sí, señora. Regálame tu nota de autovaluación, hijo. Mi nota es 4-3. Listo, te escucho, hijo. Para mí la sana convivencia es tener una convivencia sin vulgaridades, sin ofender al otro, sin maltratarlo verbalmente y también para mí en una sana convivencia no puede faltar el respeto porque sin respeto no hay nada. También es importante tener una sana convivencia en todos los lugares porque hay veces que uno no se puede controlar a uno mismo y empieza a golpear o a maltratar y eso no se debe hacer porque uno debe respetarse a uno mismo. Y respetar a los demás. Muy bien, el tema del autocontrolarse, ¿no? Que a veces uno empuja al compañero queriendo como no controlándose de uno mismo y ese tema del autocontrol también es importante. Palabra clave. Gracias, Sebastián. Listo, continuamos en este caso con Jayner Arevalo. Buenos días. Profe. ¿Cómo estás? Bien, profe. ¿Me regalas, por favor, tu nota de autoevaluación? 4, 6, profe. 4, 3, gracias. Te escucho. Bueno, para mí la sana convivencia es que uno debe estar así contento, que no tiene que pelear, porque si pelea no sería sana convivencia, que hay que tratarse bien, no decirse groserías. Sí, eso es para mí la sana convivencia, pero bien. Listo, muchísimas gracias. De nada, profe. Ok. Sebastián Pinzón, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? ¿Tú eres Pinzón? ¿Apareces acá como Pinzón Neuta, Juan Sebastián? No. ¿Sí? ¿Ya habías participado? Sí, señora. ¿Tú ya habías participado? Sí, señora. Es que me apareciste en pantalla. Sí, señora. Vea, pues. No, discúlpame, tú ya habías participado. ¿Cómo se me ha participado? ¿Señor? ¿Señor? Se me había ido el internet. A mí cuando se me da el internet se me sale y se me va a entrar. Ah, ok. Dice ahí unos, dicen que Juan Carlos Martínez, dices que estás silenciado. Gracias por el tiempo. Yo estoy pendiente. Yo creo que alcanza a participar otra persona. Tengo en pantalla a Juan Pablo Cruz. Buenos días, hijo. Ya te habilité. Espera. Buenos días, profe. ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien, profe. Qué bueno. ¿Me regalas tu nota de autoavaluación? Sí, señora. 4, 5. Listo, hijo. Escucho tu participación. Para mí la sana convivencia es convivir con nuestros, con, con, ¿qué? Ay, se me olvidó. Tranquilo. Nuestros compañeros, no estarnos peleando. Sí. Hacernos bullying entre nosotros. Y estar bien entre nosotros, profe. Muy bien, gracias. Gracias, Juan Pablo. Muy bien, gusto en escucharlos algunos a todos. De hecho, ¿listo? Alcanzamos con Juanita Rubio. Buenos días. Hola, hija. Ya te desmuteé. Toca que tú te desmutees allá, hija. Hola. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, profe. Tú eres Rubio Henao Juanita. Sí, señora. ¿Regalas tu nota de autoavaluación? 4, 5. Listo. Escucho tu participación. Pues, yo creo que la sana convivencia es como que nunca, o sea, pues, que los conflictos, que tienen conflictos, lo hablan y no actúan mal como peleando. Y entonces, que se saben controlar y que, pues, tienen respeto en, digamos, en una casa o en el colegio. Porque una sana convivencia no serviría sin respeto. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Gracias. Perfecto. ¿Listo? Gracias, Juanita. Listo, chicos. Ya para terminar, ya tengo gestión de aula. Próxima clase continuamos con Juan Esteban, con Brigitte Velasco, con Yase Rubio, Jonathan Vega, Dana Urrego, Andrés Felipe, que aparece acá, Carlos Martínez, Andrés Barrera y quienes faltan. Les recuerdo que la próxima clase continuamos todos para poder definir, mirar sus notas, para poder estar allí. Estoy calificando sus trabajos, tengan pastizas, no se preocupen. Igual los que quieran ver sus notas, ya subí la nota de autoavaluación y participación del día de hoy. ¿Listo? Los bendigo mucho, con un grupo muy juicioso. Voy a darle a la profe buenas referencias de ustedes, muy juiciosos en casa. Dios los guarde y los proteja. Un abrazo. Que estén muy bien, chicos. Chao. Dios los bendiga. Bonito tu perro, Lina. Tan bonito tu perro. Felicitaciones a todos. Un abrazo. Dios los guarde. Gracias.